Bienvenidos. Hoy conoceremos cómo funciona el complejo mayor de histocompatibilidad. ¡Acompáñadme! El complejo mayor o principal de histocompatibilidad, también conocido como MHC por sus siglas en inglés, es un grupo de glucoproteínas y glucolípidos que se encuentran en la superficie de las células del sistema inmune y que están codificadas por un conjunto de genes que posee gran variabilidad genética. Se han contabilizado hasta 200 aleros diferentes, con lo cual es difícil que dos individuos coincidan en su complejo mayor e influye en la cantidad de epítopos que pueden reconocer los linfocitos. ¿Qué función biológica tiene? Se encarga de la presentación de antígenos, de la activación de linfocitos T, actúan en los trasplantes y un papel muy importante en la autoinmunidad. Veamos estas funciones que se interrelacionan entre sí. En primer lugar, nos centraremos en la presentación de antígenos y activación de linfocitos T. Las moléculas codificadas por el complejo mayor son fundamentales para las respuestas inmune específica, humoral y celular. Estas moléculas juegan un papel esencial en el reconocimiento del antígeno por parte de los linfocitos T colaboradores y citotóxicos. Estos linfocitos T solo reconocen antígenos si están unidos al complejo mayor de alguna célula, ya sea célula de un tejido infectado o bien una célula presentadora de antígenos o también un linfocito B. Las moléculas del complejo solo presentan antígenos de tipo peptírico. Estas son reconocidas por receptores específicos de linfocitos T, que no solo reconocen al antígeno que se le muestra, sino también reconocen lugares de inserción del complejo, que son propios de nuestras células. Es decir, el linfocito a la vez reconoce que la célula es propia y no una célula extraña. Una vez que el linfocito detecta el antígeno, se activa y comienza la respuesta inmunitaria celular, como veremos en el siguiente vídeo. La función en trasplantes y autoinmunidad. Estos complejos de histocompatibilidad también se suelen encontrar de forma muy frecuente en la membrana plasmática de nuestras células sanas, ayudando a que el sistema inmune las reconozca como células propias. De este modo, no se desencadena una respuesta inmune de forma normal contra ellas. Aunque hay excepciones, cuando existen enfermedades autoinmunes en las que el sistema inmunitario ataca a células propias de diversos tejidos, porque no las reconoce como propias del organismo. ¿Cómo se realiza este proceso? En el ciclo de vida de los linfocitos T, se seleccionan series celulares en el timo, para que aquellas que tienen demasiada afinidad con los complejos mayores propios del individuo, sean eliminadas o inhibidas mediante una selección negativa, para que no exista riesgo de activación y ataque a nuestras propias células sanas. Como hemos visto, gracias al complejo mayor histocompatibilidad, se hace posible el reconocimiento de los tejidos propios. Y así, se favorece que nuestro sistema inmune sea capaz de detectar células infectadas, o tejidos exógenos como ocurre en el caso de los trasplantes, y el rechazo a los tejidos trasplantados. El rechazo puede darse de forma aguda o de forma crónica. Cuando el organismo detecta que existen células exógenas diferentes, y se produce la activación de linfocitos T, se activa la respuesta inmunitaria que atacará al tejido. Además de lo anteriormente visto, el complejo mayor también es reconocido por células NK o natural killers, que son un tipo de linfocitos especiales que destruyen células tumorales o infectadas sin mediar ningún tipo de antígeno. Estas células reconocen como sanas y nuestras a las células con su complejo mayor propio característico. Si éste cambia o está en menor número de lo normal, son reconocidas como que algo extraño ocurre y son eliminadas. Existen dos clases de complejos mayores. El de tipo 1, que son moléculas presentes en todas las células nucleadas del organismo. Sirven para presentar antígenos peptídicos de células propias alteradas, ya sean cancerosas o infectadas por virus a los linfocitos T citotóxicos. El tipo 1 tiene una cadena pesada alfa, que se subdivide en tres regiones, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, como podemos ver en esta imagen. Estas tres regiones están localizadas hacia el espacio extracelular y están unidas a la membrana de la célula mediante una región transmembrana. La cadena alfa está siempre asociada a una molécula de microglobulina beta 2. El péptido antigénico se colocará en una hendidura que se forma entre las regiones alfa 1 y alfa 2 de la cadena pesada. El linfocito T citotóxico reconocerá al complejo mayor tipo 1 gracias a su unión con la cadena alfa 3. El complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 solo se encuentra en las células presentadoras de antígeno, que recordamos que son los macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos B también pueden actuar. El complejo de tipo 2 sirve para presentar antígenos peptídicos exógenos, es decir, los procedentes del agente infeccioso que ha sido fagocitado a los linfocitos T auxiliares. Su estructura tiene dos cadenas, una alfa y una beta, cada una de ellas con dos dominios alfa 1 y alfa 2, beta 1 y beta 2. Ambas cadenas están unidas a la membrana por una región transmembrana. El péptido antigénico extraño se colocará en la hendidura entre alfa 1 y beta 1. Y ahora seguro que te preguntas cómo llegan esos péptidos antigénicos que están en el interior de la célula hasta unirse al complejo mayor de la superficie de las células. Vamos a ver el mecanismo en sí. En el caso del complejo mayor de clase 1, los péptidos que se presentan en el linfocito T citotóxico son propios de la célula, o bien son virales sintetizados por la célula infectada. Estos péptidos son degradados en el citoplasma, pasan al retículo endoplasmático y se asocian a moléculas del complejo de clase 1 que han sido sintetizadas. Luego se transportan al aparato de Golgi y son empaquetados en vesículas que se van a fusionar con la membrana plasmática. Y los complejos unidos al péptido quedan dirigidos hacia el exterior a la espera de contactar con linfocitos que circulan por la zona e iniciar una respuesta inmunitaria. Se ocurre en el complejo mayor de clase 2, los péptidos presentados proceden de microorganismos extracelulares ingeridos en vesículas o fagosomas. Por ello, este tipo de moléculas solo se expresan en células con capacidad fagocítica. Se procesan en lisosomas para obtener el péptido y lo unen al complejo de forma interna en el retículo de la célula. Viajan por vesículas, igualmente como en las moléculas de clase 1 hasta la superficie celular, para presentarla a los linfocitos que estén presentes en la zona. Y aquí finalizamos. Puedes repasar esta y otras materias en nuestra página web de Aprendo en Casa en la Región de Murcia o a través de nuestro canal. Nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta pronto!